Allá lejos y hace tiempo, hayan huellas fosilizadas en Miramar. Un grupo de investigadores identificó las huellas prehistóricas encontradas tiempo atrás en la costa atlántica que resultaron ser de un gran roedor llamado Carpincho o Capibara prehistórico y que tendría entre 100 y 50 mil años. Las huellas fósiles de roedadores en América del Sur son escasamente conocidas por los paleontólogos ya que para su preservación deben darse ciertas características ambientales como así también su posterior visualización en los yacimientos paleontológicos. Este, ubicado en las cercanías de la zona urbana y en pleno sector turístico de la ciudad de Miramar, a orillas del mar, fue en tiempos prehistóricos muy diferente ya que el mar estaba a varios kilómetros hacia el sudeste y este sector era una planicie de inundación alimentada por un arroyo desaparecido hace miles de años. El grupo investigador, compuesto por Cristian Oliva del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico con sede en la ciudad de La Plata, Cristian Fabier Dubois del Área de Investigación Arqueológica del Cuaternario Pampiano de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y por Daniel Bo y Mariano Magnussen del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Punta Hermejendo de Miramar, quienes son realmente sus descubridores. En el mismo yacimiento donde se encontraron las huellas de este capibara prehistórico, se han recuperado restos óseos fosilizados de cuatro gigantescos perezosos del género Lestodon, que llegaban a tener hasta unos cuatro metros de largo. Además, restos de ipidiones o caballos americanos, toxodontes, semejantes a hipopótamos o rinocerontes, macrauchenias, parecidos a camellos pero con una larga trompa, notiomastodones o elefantes sudamericanos, liptodontes, que fueron enormes armadillos, y también roedores, peces, insectos, todos de los últimos 100.000 a 50.000 años antes del presente.